En Canal 22 felicitamos a NSC. Lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Porque a lo largo de seis años se ha convertido en una de las principales ventanas que tienen los medios públicos para divulgar la ciencia, la cultura y la tecnología. El cambio climático podría eliminar las estaciones tal como las conocemos. Acompáñanos a la ceremonia del sexto aniversario del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC desde el Teatro Ángela Peralta en Guanajuato, en vivo, miércoles, 11 horas.